Bienvenidos a una edición más de esto que se llama Sin Mente Musical No, pero más animado Sin Mente Musical Él no canta, él lo que hace es presentar, eso ya lo sabemos No, pero también le pegó a la canción Bienvenido, mi amor Cuando me estoy bailando Qué más, Deanita Dios mío Bueno, a esta hora quiero saludar a todos los televidentes Y bueno, pues de verdad que hacerles una invitación Porque hoy estoy en un lugar maravilloso Donde tenemos precios especiales, Deanita Y qué mejor que seas tú quien nos hable ¿Dónde estamos en este momento? Pues hoy quise invitar obviamente a mis compañeros A todo el equipo de Sin Mente Musical Pero también a ustedes que son los mejores televidentes del mundo Que me acompañaran porque pues era el día de la gran inauguración De esto que se llama The Goody Store Ustedes han visto y nos han escuchado ya como hablando de las redes sociales De que ahí había una página por la cual se podían pedir pues todas las prendas De Goody Colombia Sí señor, arroba de Goody Colombia Arroba de Goody Colombia Pero pues hoy aquí está Estamos en el Centro Comercial San Andresito del Sur Esta es la parte nueva del Centro Comercial Y pues qué más que bienvenidos mi W a este que es también de ustedes Muchísimas gracias Así que la invitación es para todos los televidentes para que vengan Y si quieren precios especiales además una variedad total Así que están súper invitados aquí a The Goody Store Aquí en el Centro San Andresito del Sur Está bien Así que ustedes totalmente invitados y más adelante estaremos dando los nombres de los ganadores De todos los que se inscribieron a través de nuestra WhatsApp y a través de nuestras redes sociales Que se inscribieron para las aventuras del Gato con Botas Que se estará presentando este 30 de octubre en el Teatro Enrique Buenaventura Además porque son pases dobles con los cuales pues obviamente va un adulto Va el pequeñito Pero usted puede llevar a sus sobrinos, a sus nietos, a sus nietas, a una vecinita Hay niños tal vez que no tienen la posibilidad de ir o de que los papás lo lleven Pues usted como buen vecino diga vea yo me gané estos pases dobles gracias Obviamente así en mente musical Y pues lo que hacen es ir y pasarla delicioso Nosotros vamos a ir, allá nos van a ver Y sabes que lo más chévere que digo, pueden ir disfrazados Súper Y una vez porque estamos en octubre, en mes de los niños ¿Qué más? Obviamente hay que sacar a los niños con mucha responsabilidad Estar muy pendientes de los niños, no darles tanto dulce Porque tú sabes que hoy en día ya no es como antes que uno se metía a una... Dale fruta Dale frutas y pasela delicioso y cuide muchísimo a los niños en esta época En este mes de octubre y en esta época de Halloween Bueno Hablando de Halloween y hablando de una época en la cual pues empezó este género precisamente Y hay que hablar y fue por esta época Porque antes de diciembre empiezan todos los artistas, todos los artistas a sacar nuevas canciones A hacer la promoción de lo que se viene para diciembre A hacer picturis Exacto, a hacer compañía en diferentes canciones Pero hay algo muy importante En Cali es la feria de Cali, yo sé que a nosotros nos ven en todo el país Pero pues pasa aquí, en Cali pasa en el Pacífico Y es lo siguiente, en esa época hace exactamente cuánto tiempo se creó este género Bueno, este género se creó en el 2008, bueno se dio a conocer más que todo quien no ha bailado la tusa con la canción la tusa o chichoki Bueno, quien no ha bailado, no yo sí conozco a quien no ha bailado porque no saben bailar salsa No, yo tampoco, es que yo era para mí, no mentira Usted es pacífico y eso se lleva en la sal Y el Bailet tiene algo particular que son tres pasitos y como levantadito, es algo muy parecido a la bachata y no que tiene más swing No, todo el swing del mundo, créame que bueno, la bachata es muy bonito y verlo bailar además Pero salsa choque es lo máximo Sí, entonces ahí se dio a conocer a nivel nacional, ya lo empezaron a bailar Cali, Medellín, Bogotá Bueno, todo lo que es a nivel, todas las ciudades a nivel nacional Y bueno, ya empieza a coger fuerza, pero fue cuando el mundial, cuando ya James empezó a bailar el rastastás A celebrar los goles Claro, claro, y obviamente nosotros celebrábamos el gol y pues James también nos pegó el... A la máxima Entonces, desde allí ya se dio a conocer ya a nivel nacional este género musical Que además es un género que ha tocado todas las puertas y a toda parte de entrada Pues desde el 2008, entonces, pues ha tenido un recorrido largo, pero también de mucho sabor Y eso es lo que vamos a ver hoy en este gran especial de Sin Mente Musical No se despeguen, no se desconecten, porque les tenemos muchísimos premios Ya empezamos con muchas boletitas Sí, historia de este género musical Historia de este género musical Y mucho más Hay premios de aquí Sí, ah bueno, así que ustedes muy pendientes y pilas a reportar sintonía a través de nuestro número de WhatsApp Y ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales como Sin Mente Musical Bueno y continuamos desde un lugar espectacular, esto es The Guti Store ¡Ay qué belleza! ¿Vio? Aquí de todo se aprende, esto es magnífico Sí señor, no, eso está muy bien Centro Comercial San Andresito del Sur Aquí estamos en el sur de la ciudad Además que sabe que es lo bueno de este centro comercial y por qué nos vinimos para acá Por el horario, porque si usted es de los que trabaja hasta las 6, 7 de la noche Pues el centro comercial está abierto hasta las 9, hasta las 10 Y en diciembre hay días hasta las 12 de la noche Y lo mejor los precios, ¿no? Ah no Y variedad, unas camisas espectaculares, camisetas ¡Ay, estás muy lindo! Y hoy por supuesto estoy vestido gracias a The Guti Store No, súper chévere, mira, camisetas adidas, súper chévere Es que me aprietan bien el mondonguito ¡Qué belleza! Y vea, le tengo los tenis Ah no, apenas para mí Así que si ustedes quieren regalarle algo a su hijo O para diciembre, ¿no? Para el 24, pueden empezar desde ya a comprar Es que es lo mejor, ¿sabe? Porque ustedes saben que en diciembre las cositas se suben Claro que aquí en The Guti Store no van a subir Aquí en The Guti les mantenemos el precio La invitación para que ustedes vengan y visiten aquí Y visiten aquí en el centro comercial San Andresito del Sur Este es el local P-161 161, es muy fácil Vienen y visitan la tienda The Guti Store Oiga, además aquí oímos y escuchamos muchísima salsa choque Cosa que nos encanta a los caleños Lo que estamos hablando ahora es que se nos vino como la influencia del Pacífico Cuando llegó esto en el 2008, como nos contabas tú Pero realmente se regó en el país y en el mundo entero después del mundial Así es, ¿y quién no se ha bailado? La Tusa, La Rumba Basola Rastastás Rastastás ¿Cuál otra está por allí? A ver, a ver, a ver Ah, Cuchacuchá Cuchacuchá Esa también es buena Sí, muy buena Bueno, son como cuatro No, y son intimidades de canciones Bueno, son muchas Pero realmente son como cuatro o cinco canciones que a usted no le pueden faltar O si mejor dicho, usted quiere aprender a bailar salsa choque Lo mejor que puede hacer es descargar estas canciones Pero usted sabe cuáles son los instrumentos originales con los cuales se tiene que hacer salsa choque No, me la recuerdas De una Son tres El timbal Sí La marimba Ah, la marimba Y obviamente la conga Que son realmente pues instrumentos de salsa Pero que los han, precisamente por eso es salsa choque o salsa urbana Porque los han llevado hasta el punto en el que se puede hacer otro ritmo Es como una fusión de ritmos del pacífico Sí Con ritmos más moviditos Exacto Pero algo que también llama mucho la atención es que la salsa choque o la música urbana También tiene su toque romántico, ¿no? Algo así Hay canciones Claro, hay canciones que son románticas, que hablan de amor, de desamor Pero también con su movimiento que lo caracteriza Canción exacta, la cual usted nunca, absolutamente nunca Es que ahí estoy chismoseando porque hay unos videos buenísimos Nunca va a dejar de bailar ¿Usted se acuerda del semáforo? Uno Dos Pues eso es lo que vamos a ver en este momento Lo invito a que veamos De una, vamos con música aquí en Cimente Musical Oye, en la ruta del semáforo no hay ley seca Aquí no hay rojo Si quieres lucir una sonrisa perfecta Visita OdontoVip Clínica odontológica Tratamientos de estética dental Ortodoncia Periodoncia Implantología Endodoncia Y diseños de sonrisa Recuerda Sonreír no es solo cuestión de estética Es salud OdontoVip Marcamos la diferencia en Cali Hola, ¿qué tal amigos de Cimente Musical? En este momento nos encontramos con una invitada bien especial Pues ella es Coral Costa Coral, bienvenida a Cimente Musical Qué rico que estés con nosotros Y además compartiendo con todos nuestros televidentes Ay, súper feliz, súper contenta, dichosa Yo de estar en este programa tan maravilloso Cimente Musical Y obviamente feliz de estar a tu lado Qué dicha Ay María, qué verraquera Bueno, listo, Coral Sabemos que ha sido una mujer que, bueno Estás en lo que es la salsa urbana Pero háblanos un poco de tu carrera musical Cómo, por qué la pasión por la salsa urbana Bueno, yo hice muchos géneros Pero desde que comencé mi carrera musical Siempre me apasionó la salsa Y obviamente pues vi esta gran oportunidad Para darle a la salsa urbana Y hacerle un homenaje también a Celia Cruz Que fue nuestra exponente reina Y lo seguir haciendo Y obviamente pues Yo voy por ese mismo camino Y obviamente Con mucha felicidad y mucha alegría Como exponente de este género Tan maravilloso que es la salsa Y más acá en Cali Imagínate tú Y bueno, pero cuéntame ¿Quién influyó en ti? Para que empezaras como Por este género musical Bueno, eso fue como un acuerdo Con mi representante legal Y con las personas que manejan publicidad Con todas las personas que tengo alrededor Y obviamente también porque La primera opción fue por mí Que es el género que me gusta Y es el género que amo Entonces ¿Por qué no hacerlo? Y hay que imponer cosas nuevas Así es, bueno Y ahorita vienes con un nuevo sencillo Ana, háblanos del nuevo sencillo Que traes para todos los televidentes Y además para toda Colombia Porque yo sé que todo lo que tú haces Es a nivel nacional Sí, bueno Ahorita estamos grabando el nuevo sencillo Y también estamos haciendo Una canción nueva con los traviesos Entonces para que lo esperen ahí Estén súper atentos Porque hay reina de la salsa urbana Para mucho rato Bueno, y además también En el rol vienes también con Coral Lamas Háblanos también de esa faceta Estás también con muchos videitos En las redes sociales Criticada, amada Pero háblanos un poco De esta nueva faceta Bueno, estoy criticada Odiada, amada Pero yo pienso que más que odiada Amada Porque me sigue Tengo mucha gente hermosa Que me sigue Y bueno Ahora también con esta nueva faceta Como youtubers Como mostrándole el día a día De mi vida A todos mis seguidores Pues hay gente que como siempre No le agrada lo que uno hace Pero pues yo soy feliz así Y voy a seguir con mis videos Dándolo ahora Y siendo la más de las más Bueno, que rico que estés Además con nosotros Pues de verdad Te auguramos muchos éxitos Y esperamos tenerte Con el videito por aquí En Sin Mente Musical Para todos los televidentes Claro que sí Acabo de estar siempre No se olviden Coral Costa La Reina La Salsa Urbana Coral Lamas Mi amor Absolutamente de todo Señor ¿La está pasando bueno? Delicioso Además ¿A bailar Salsa Choque? También Oiga Así que pregunta Preguntas Que ya Se me han olvidado Preguntas como los locos ¿Usted se va a disfrazar? Obviamente ¿Sí? ¿Y de dónde va a sacar el disfraz? Bueno Quiero hacerle una invitación A todos los televidentes Obviamente Que visiten Leyla Diseñadora de Modas Ella está ubicada En la carrera 39 Número 5E58 En segundo piso Allí en frente Del edificio de los colores No tiene pérdidas Ah, súper Ahí Allí nomás Listo O si quieren información Porque además Los disfrazes son personalizados Y son Sobre talla Diseño que tú quieras Ella la pueden ubicar En el 301-731-0371 O al 314-639-3332 Maravilloso ¿Pero de qué se va a disfrazar, señores? La pregunta Yo me voy a disfrazar de Aladín ¿Y yo? De enfermera o algo así, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué más vio? ¿Qué más vio? Hay enfermera Ahí está la La que hace el aseo, pues Ah, ok Está la gata Está Bueno, soy De lo que tú quieras Ahí encuentre De lo que yo quiera Ella me lo va a decir Maravilloso La tigresa Ahí van aquí Aquí van a encontrar los datos Entonces De loco, de loca Pues yo no me pongo el de loca Porque quedo muy medito Dios mío ¡Qué horror! Pues señor De bailarín de Salsachoque Tal vez de bailarín de Salsachoque Ah, se ve como la gordita La de rastas Tastas Tastas Maravilloso Pues hablando precisamente De este género ¿Han visto ya los videitos? ¿Aprendieron más o menos Los pasos de la Salsachoque? ¿Sabes una cosa? Cualquiera ve el baile de Salsachoque O la música urbana Dicen, no, eso es facilísimo Y no creas que es así como tan fácil Porque es que tiene uno que tener el ritmo Para poder agarrar la vaina Pues molestaban muchísimo Y perdón que lo diga A los rolos Pues a los de Bogotá Porque decían que no Que ellos a duras penas Aprendiendo a bailar Salsa normal Y les sacan la Salsachoque O la Salsa urbana O sea que se los tiraron Pues no Ustedes de verdad No han visto como se baila Salsachoque en Bogotá Se baila delicioso Y colombiano que se respete Aprende a bailar Buena Salsachoque O bueno, buena Salsa urbana Yo cuando me Yo estuve en una academia de baile ¿No? ¿Ah, sí? Pero para mí fue complicado El cuentico de los pasos Porque yo no tengo el ritmo De pronto la gente Hay personas que tienen Como ese swing Sí Como que nacen con eso Y como que Es que bueno Lo que decíamos Que se lleva en la sangre Pero de todas maneras Si usted aprende Aprende Y no importa finalmente Si no puede bailarlo muy bien Lo que importa es la actitud Como dicen por ahí Hay que meterle ganas Y relájese Si usted está en una discoteca Si lo invitan a en octubre Si lo invitan en diciembre A pasarla delicioso Aquí en Cali Y digamos Y ay no Qué pena Yo no sé bailar No Relájese Baile Pásela rico Y eso sí Recomendación Y antes de que usted diga Sí Comprese una buena pinta Sí, claro Súper invitados A que vengan aquí Al centro comercial San Andresito del Sur Aquí en The Goodie Store Pues mire En este caso Recomendadísimo Sobre todo para los hombres Porque se está usando Demasiado Las camisas polo Sí, están muy bonitas Y la combinación De colores que me gusta ¿Sabes? Sí, señor Porque está muy de moda Con sus estampados Estas flores Que están súper de moda También pues las van a encontrar Aquí O si no Pues las camisetas originales Adidas Hay Hugo Boss Hay Nike Bueno Todas absolutamente Y algo que también quiero Y que llamó Mucho la atención Muchísimo Pues de mi parte Hay personas que tenemos Como ese Así como las mujeres Que tienen esa vaina La manía De comprar pues zapatos Adictos Adictos Ok Así tenga el closet Que ya la puerta no le cierra Porque los zapatos Sí Pues a uno como hombre Lo que le encanta Es la ropa interior ¿No? El boxeer Ok Wow Miren Se le tiene Además tienen boxer Que también son muy vacancitos Súper lindos Miren Es chiquitito Es cortito Eso es perfecto Para ustedes Para que cuando uno salga así Con el pantalón Y vea Porque es que Estilo reggaetonero Claro Y urbano Si me entendés Muy urbano Señor Cuando regresemos Vamos a hablar De los artistas Sí Artistas de la salsa urbana Y de la salsa choque Pero qué pasó en realidad Porque le dicen Salsa choque Salsa urbana Y qué pasó en este dilema Y en absolutamente todo Lo que tuvo referencia a eso ¿Le parece? Bueno Entonces ustedes no se desconecten De Cimiente Musical Y pilas Están reportando Sintonía A través de nuestro WhatsApp Bueno y continuamos Desde aquí Desde The Guti Store Aquí en el Centro Comercial San Andresito del Sur Ustedes totalmente invitados Para que vengan Y disfruten De estos precios especiales Que tenemos acá En The Guti Store Precios especiales Atención súper chévere Y lo mejor del mundo No, aquí se les ofrece Agüita y de todo Lo que usted quiera tomar No, en serio Los esperamos Para que Si no es de Cali Venga y haga una buena compra Si no está en esta ciudad También tenemos servicio Y domicilios Y bueno Envíos a todo el país Ustedes nos buscan A través de Arroba The Guti Colombia Y pues por ahí Nos pueden hacer los pedidos Y el WhatsApp The Guti Colombia Está aquí Porque uno Pues también para que tengan en cuenta Claro Hay un WhatsApp Que es el de The Guti Colombia Y el otro Que es el del programa Por el cual Ustedes pueden reportar Sintonía Y también Pues ganar muchísimas boletas Y bueno Un premio Uno de los premios Que vamos a entregar hoy Bueno Aprovecho la oportunidad Para recordarles nuevamente A todos los televidentes Que ya falta poco Para entregar las boletas Ya vamos a subir Este 30 Dulces A los centros comerciales Que les hace Sin mente musical Y obviamente Hoy que estamos aquí En The Guti Store Hablábamos de los diferentes artistas De la música urbana Pero bueno Exactamente De la salsa choc CJ Castro CJ Castro Casanova Casanova También Hay que meter ahí A Junior Jane Junior Jane Yo pienso que fue uno de los pioneros En que empezó como a fusionar ese ritmo Sí Digámoslo así ¿Se recuerda a una agrupación Que es de Buena Aventura Que se llama Ángeles? Sí Bueno Ellos también después hicieron parte De lo que es Que tienen muy buenas canciones Sí, claro Salsa Choque Buena, buena Y ellos Y pues de ahí en adelante Y los que hay ahora Hay una cantidad de artistas Hay gente de Tumaco Hay gente que ha regresado Obviamente Y hay artistas Aunque no lo crean Por ejemplo En el caso de Julio ¿Usted no recuerda? El de La Arara El del Factor X Pues él Su última canción Lo hizo en Salsa Choque ¿Y le funcionó? Le ha funcionado Sí Le ha funcionado Todo funciona Además Lo que hablábamos ahora Lo que importa es La actitud Y el buen ritmo Así que está bien Bueno, aprovecho esta oportunidad Que estamos tocando este tema De la gente del Pacífico Para saludar a toda la gente A los damnificados del Chocó Que bueno Están pasando por esta situación Bastante difícil Bueno, aprovechamos El espacio Para enviarles un saludo de Sí De solidaridad De estar con ellos Y de aprovechar además Esta época Que ya se nos viene Como noviembre Diciembre Entonces Si usted en su casa Tiene por ahí ropita vieja Y esas cosas Ingresen ¿Sabía qué? Al Instagram de Choque Town Ahora que estamos hablando De todo Como los locos Como los locos Ingresen al Instagram De Choque Town Ahí ellos están haciendo Una campaña Para donación de ropa De zapatos De todo lo que usted tenga Para enviar a toda la gente Del Chocó En buen estado Es muy importante Porque es que no El hecho de que estén pasando Por esta situación Uno va a coger Y le va a mandar El zapatico roto No Hay que mandar cosas En buen estado Y que ellos puedan utilizar Pues señor Aprovechemos entonces Que ya estamos como Aprendiendo De más De salsa choque Y que le parece Dígame usted Que quiere que le obsequiemos A los televidentes Y que empiecen a reportar A reportar A reportar Sintonía Que sería chévere Una camiseta de mujer Listo Para las primeras ¿Qué? Sí, no Dos personas Pues a la persona Que empiecen a reportarse Nos ponen Número de cédula Y obviamente A través del Whatsapp Que van a encontrar aquí Y nosotros Reportamos la llamada Claro que sí Y dentro de ocho días Estaremos además diciendo Quién es la ganadora Así que usted Muy pendiente Escribiendo a través de Whatsapp Recuerden Él solamente Whatsapp No es llamadas Sino que dejan su mensaje Y ahí estaremos respondiendo Pues ya regresamos a esto Porque hay más videos Sobre todo de los artistas Nuevecitos A esto que se llama Sin mente musical Bueno y continuamos Con este Gran especial ¿Está bailando salsa choque? Sí ¿O qué está bailando? A ver No, pero yo tengo El baila bachata Eso no es salsa choque No le crean Cuando lo inviten Cuando él Por equivocación Se lo encuentren rumbeando No crean Él baila otra cosa Ay W Oigan Es que aquí en Cimente Musical Bailamos de todo Como los locos Señor Salsa choque Definitivamente Pues fue el programa de hoy La pasamos delicioso Pero sobre todo Pero sobre todo ¿Sabes qué? Se aprende Y además Muchísimas gracias Por la invitación Además Por favor Y ya saben los televidentes Los que quieran Que nosotros estemos en el negocio O en su local Pues es muy fácil Solamente nos escriban Nuestro número De WhatsApp Aquí está Info ¿Sabes gracias a quién? Y hay que decirlo mil veces A X TV Producciones A ellos estamos Y podemos estar En cualquier lugar En Santiago de Cali O bueno En municipios aledaños Porque también podemos estar Que si usted tiene Un negocio En Tuluá En Buga En Buga la Grande Mejor dicho En todo el Valle del Cauca Hasta allá vamos Hasta allá hacemos el programa Nos invitan Y ya Así que también Pues obviamente Queremos hacer la invitación En este mes de octubre Si ustedes quieren Sus disfraces Personalizados Su disfraz Personalizado Sobre talla Sobre media Bueno Está Leila Diseñadora de modas Ella está ubicada En la carrera 39 Número 5 E58 Es muy fácil Sobre la 39 Al frente del edificio De colores El número de contacto De ella es el 301 731 0371 Es muy fácil Súper ¿Sabes qué es lo mejor De todo Que ella Se lo va a hacer A su medida A su gusto Y créame Que es garantizado Así que Qué buena diseñadora Un saludito Para Leila Que además Sabemos que también Nos está bien Y dentro de ocho Vamos a estar Si Dios quiere También disfrazados Que es muy importante Para que vean De una vez Cuáles son los disfraces Y bueno Todo lo que va a pasar En este mes de octubre Porque usted Este mes Tiene hasta el lunes Primero de noviembre ¿Usted recuerda Que el primero de noviembre Es el día de los muertos? Sí Que después se celebra Sobre todo en México Celebran mucho Con lo de las Catrinas Y eso Sí señor Así que bueno Agradecimientos Y agradecimiento Muy muy especial Al Centro Comercial San Andresito del Sur Porque gracias a ellos También estamos acá Hoy grabando Señor importante Ganadores de boletas Para las aventuras Del gato con botas Bueno no Pues pensábamos Dar ganadores hoy Pero qué te parece Si extendemos Hasta dentro de ocho días Listo Porque tienen más oportunidades Claro Tienen más oportunidades Así que ustedes pilas A inscribirse A través de nuestro Número de Whatsapp Y ya saben Que Cimente Musical Obviamente está Cada ocho días Agradecimientos Al canal universitario Al canal 2 de Cali Y Mirándote Y Mirándote A toda la gente Que nos ve en el Cauca Muchísimas gracias Por estar ahí Siempre conectados Con Cimente Musical Y obviamente Agradecimientos A The Guti Store Si ustedes quieren Hacer algún pedido Por aquí Por aquí Por aquí Aparece el número De Whatsapp 318-571-3655 Se le lleva a domicilio O a través de Instagram También está como Arroba The Guti Colombia También lo pueden hacer Muchísimas gracias Señor Nos vemos Dentro de ocho días Así es Con un especial de Ay de terror Señor Todavía no le decimos De Halloween Pero va a estar Muy interesante Vamos a estar disfrazados Así que ustedes Muy pendientes Y pilas en servicio A través de nuestro Whatsapp Y este programa Que se llama Sin Mente Musical ¡Suscríbete al canal!